a ver vamos a crear tapucha esa es la posición de las horquillas en la caja de cambio supuestamente está en punto muerto a ver ahí pusimos primera vamos a revisar allá ahora quedó así no sé si estaba así antes y vamos a ver si frena algo lo muevo el vehículo lo muevo y se va nomás no está frenado siquiera bien vamos a ver vine adentro saco una foto de la primera adentro de la caja de cambio bueno ahora voy a poner segunda y voy a hacer lo mismo vamos a poner segunda segunda vamos a ver allá que pasa cómo quedó esto acá estamos en la segunda supuestamente desde la caja de cambio voy a sacar una foto de esto en segunda ahora voy a poner tercera más o menos más o menos el lío que hay acá ahí está un poquito como que no me convence cómo queda acá está como que sueltita se puede ir sola esta pero la dejo ahí como si fuera la tercera vamos a ver cómo salga allá ayudante ahí la tercera no sé si se ve una variante acá pero bueno voy a sacar otra foto de la polla en esta tercera y ahora va la cuarta y ahora va la cuarta y ahora va la cuarta embrallado y todo vamos a ver esa es la cuarta no sé si se ve algo que cambie empieza con la foto de la cuarta ahí está en cuarta y voy a mover el auto desde la rueda vamos a ver qué pasa se frenó pero se mueve es un ruido muy raro es como si todo se me se soltaba bueno vamos a ver